Hola chicos, el día de hoy les enseñaré una aplicación. Se llama Talking Ángela, se trata básicamente Q, le tiene que dar de comer como si fuera tu hija, pero básicamente hay un punto Q, a mí me pasó una vez que también se miró un hombre raro, y le tomé captura y se miraba un señor, así que chicos no la descarguen X de vida.